Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Mi mano paga desde tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y hacer de tu laberinto Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero despedirte a besos despacito Mi mano en la pared desde tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo tus manuscritos Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Y vas a provocar tus gritos Y eres tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita